Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, serán los candidatos de seis municipios en Sonora, aquellos con más de 100.000 habitantes, quienes debatan por la alcaldía de su ciudad, según lo aprobado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, IE, Sonora. Guadalupe Tadeizabala, presidenta consejera del IEE, dio a conocer que serán los candidatos a las alcaldías de San Luis Río Colorado, 14 de junio, Navojoa, 15 de junio, Cajeme, 16 de junio, Guaymas, 17 de junio, 4 horas, Nogales, 17 de junio, 7 horas, y Hermosillo, 18 de junio, quienes formen parte del ejercicio democrático. Cuando le toque el día de ese municipio en el debate, la señal, televisiva, solamente transmitirá en el municipio correspondiente, no estamos transmitiendo a nivel estatal, añadió Tadeizabala. Dijo, además, que los candidatos deberán enfocarse en cuatro ejes temáticos que aún están por definirse y que se contará con dos moderadores, uno que resida a Hermosillo y otro en el municipio en debate. Para Expreso 24 séptimo Sanagamboa, EXPAGJMAY, 2018 calificar la nota, 0 rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. No.